Hola, soy Cristina Gurrola, vivo aquí en El Paso, Texas. Fui finalista de temporada 9 y tengo talento, mucho talento. Fue una buena experiencia porque me ayudaba mucho con mi carrera de cantar. ¡Cristina Gurrola! ¡Cristina está en la gran final! Mi vida cambió. Oportunidades abrieron, como grabar un disco, grabé un video en Los Ángeles. Pero hace dos años me paré de cantar. Estaba en un tiempo bien difícil y hace un año tenía ganas de regresar aquí, arreglar cosas bien privadas de mi vida y ahora tengo ganas de cantar. Le damos la bienvenida a Cristina Gurrola. ¡Oh, guau! ¡Órale! ¡Ah, ya me recordé de ella, cómo no! ¡Cristina! Bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Puedo cantar? Sí, adelante, Cristina. A mí yo me moriré Y a la ría del río Donde antes de que te fueras estaba siempre conmigo El río Lo que tú registe y lloró yo Lo que tú cantaste, pienso yo Lo que tú quisiste, adoro yo Ahí estás El río tiene tu risa El río tiene tu voz Tiene el eco de tu llanto Ahí me quedaré yo A mí yo me moriré Y a la ría del río Donde antes de que te fueras estaba siempre conmigo A mí... Gracias. Esa me gusta más que todo lo que habías cantado allí. Qué chulada. Gracias. Perdón, es que estoy... ¿Estás nerviosa? ¿Por qué? Porque es TV. Es diferente. Qué raro con tanto talento que tienes. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo andas en la vida en general? Pues estoy subiendo Y gracias a Dios que estoy aquí Porque es un regalito Felicidades Ojalá que a nosotros nos encanta Que sigas subiendo Yo te doy el pase, no sé mis compañeros Todos, todos, yo también Tiene mi pase Mira a ti que cosa se da Vieron que como que dijo No quiero hablar, o sea Un cantar ya, o sea ya me quiero salir Y que la ejecutó la canción para mí La mejor participación de todas las que había tenido Algunos que ni talento tenemos Traemos toda la seguridad del mundo Y los que si traen Con esa situación